Bienvenidos a este nuevo vídeo de Estrategia Semanal. En las últimas sesiones se han aclarado gran parte de las incertidumbres que había de cara a final de año. Por un lado, tanto FED como BCE han confirmado que mantienen sus políticas monetarias acomodaticias y además han reducido el nivel de incertidumbre que ven sobre sus economías. Por otra parte, Boris Johnson ha ganado las elecciones en Reino Unido con mayoría absoluta, lo cual hace más probable que se produzca un Brexit blando a partir del 31 de enero y por tanto que no afecte al comercio de mercancías, que es una de las principales preocupaciones que tenía el mercado. Y además parece que hay un principio de acuerdo entre Estados Unidos y China, está pendiente de firma definitiva, pero lo que parece, o lo que el mercado da ya por hecho, es que se van a aplazar los aranceles que entraban en vigor el 15 de diciembre y por tanto noticias positivas para el mercado. Sin duda, las negociaciones entre Estados Unidos y China continuarán, porque este es un acuerdo muy de mínimos y luego la semana que viene podemos esperar, bueno, por el lado macro vamos a tener datos que van a seguir apoyando la idea de mejora de la macro a nivel global. En Europa conoceremos los PMIs manufactureros y la encuesta IFO de clima empresarial de Alemania. Ambas espera que mejoren con respecto a sus datos anteriores. Y en Estados Unidos conoceremos la producción industrial y el indicador adelantado, que también se espera que se produzca una mejoría. Por el lado de los bancos centrales, pues va a ser una semana relativamente activa, pero sin grandes novedades. Vamos a tener reunión del Banco Central de Inglaterra, reunión del Banco de Japón. No esperamos que haya cambios en sus tipos de referencia ni en su política monetaria. Y también vamos a tener comparecencias por parte de algunos miembros de la FED y de Christine Lagarde por parte del BCE. No esperamos grandes novedades, pero lo que es cierto es que creemos que van a seguir reforzando la idea de mejora económica y de menores incertidumbres sobre las economías. Por tanto, también noticias de sesgo positivo para las bolsas. Y además, las perspectivas para 2020 son buenas, son realmente buenas. Se aleja el riesgo de recesión en la Unión Europea. Van a seguir las políticas monetarias acomodaticias por parte de los bancos centrales europeos. Y además, podemos tener nuevos planes de estímulos, sobre todo, creemos que puede haberlos en Estados Unidos, de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre de 2020. Y los BPAs, por el lado empresarial, pues esperan crecimientos de en torno al 10%, tanto para el S&P 500 como para el Eurostoxx 50. Por tanto, entorno muy bueno y perspectivas muy buenas de cara a 2020. Y como conclusión, ¿qué van a hacer los mercados? Pues desde nuestro punto de vista, seguir subiendo el S&P, seguirá haciendo máximos históricos. Y lo normal es que ya de aquí a final de año tengamos mercados alcistas y cerremos un año que viene con crecimientos acumulados de prácticamente el 25%, tanto en Estados Unidos como en Europa. Por tanto, seguimos optimistas con los mercados. Muchísimas gracias. Gracias.